El día de hoy les traigo una receta súper deliciosa. Vamos a hacer una carne y esta carne es muy versátil porque la podemos usar para las tortas, tacos, para hacer quesadillas, para hacer burritos, lo que ustedes quieran porque va a quedar increíble. Pero de aquí ya saben que siempre les doy ideas de sacar un delicioso consomé donde se va a cocinar la carne. Esta carne es de puerco, bien pueden usar de res, vamos a necesitar hojas de laurel, paprika, comino, cebolla, ajo en polvo, también la infaltable sal. Le vamos a poner de todas las verduras que ustedes quieran, cebolla, cebolla morada, cilantro, ajo fresco y este es un pimentón verde. Pues vamos a empezar a picar todas las verduras como el tomate, la cebolla, la cebolla morada, también vamos a hacer lo mismo con todas las verduras como el chile que en Centroamérica le llaman también chiltomo. Aquí ya tengo el cilantro, los ajos también están bien picaditos, no vayan a omitir nada de esto porque aquí es donde va a quedar de veras delicioso, como lo digo yo, de rechupete. Y le vamos a poner ahorita una cucharadita de sal, le ponemos una de ajo, otra de cebolla y muy poquito comino y le vamos a poner paprika, más o menos una cucharada copeteada. Bueno pues lo vamos a mezclar bien, ahora que ya está bien lavada la carne le vamos a poner aquí los condimentos antes mencionados en toda la carne. Y ahorita la que sobre se la vamos a poner a la verdura y todo va a quedar increíble, pues le vamos a poner toda la verdura picadita. Bueno ojalá que ustedes le pongan todo lo que yo le he puesto porque les aseguro que les va a quedar deliciosa la carne y el consomé y ahorita les voy a enseñar qué más le voy a poner. Bueno pues ahorita aquí ya le puse lo que sobró de los condimentos que fueron mezclados, bueno pues ahorita lo vamos a llevar a cocinar bien bajito a fuego lento. Yo lo dejé más o menos por unas tres horas para ser honesto pero muy bajito y si tienen la slow cooker pues miren va a quedar increíble. Pues aquí ahorita vamos a hacer la magia de hacer un consomé, yo voy a necesitar un tipo de espagueti pero ustedes bien pueden ponerle la sopa, la sopa que más a ustedes les guste como estrellita, fideos. Bueno pues miren aquí ya estuvo la carne después de tres horas la voy a sacar, ahorita también tengo más seca porque vamos a empezar a hacer pues la receta que como les digo siempre les traigo ideas. Ahorita pues si se fijan miren estoy poniendo la verdura aquí en el vaso de la licuadora, le puse poquita agua, lo vamos aquí a devolver y lo vamos a dejar ahí cocinando todavía porque aquí le voy a poner ahorita el espagueti. Lo vamos a, yo le voy a hacer de esta manera que ustedes lo pueden hacer con la mano, para mí es más rápido y bueno como ahorita nada más voy a usar la mitad, solamente le voy a poner la mitad del fideo porque si no quedaría muy espeso y lo que queremos es que quede pues lo caldosito. Bueno pues le ponemos aquí la mitad del espagueti como les digo ustedes pueden usar la sopa que ustedes más les guste y bueno aquí lo vamos a dejar cocinando unos 25 minutos a fuego medio bajo mientras que hacemos lo demás. Aquí tengo miren la masa, tengo queso, el queso es para quesadillas, es muy delicioso y a la masa solamente le puse sal y agua fría. Aquí ya tengo la carne, el queso, tengo también la harina de maíz lista. Ahora comenzamos a hacer pues miren ahorita una tortilla ovalada y esto es porque vamos a hacer las quesadillas y todo va a quedar de veras súper sabroso. Como les digo les traigo esta receta bastante versátil, ya se fijaron la forma que yo le estoy dando, también me voy a ayudar en algunas hacerle nada más con mi dedo en el medio para cuando haga las quesadillas pues se doblen. Aunque siempre va a pasar como es más seca va a pasar que se van a quebrar un poco. Así es que si se fijan miren aquí en el medio le hice pues nada más con mi dedo y así vamos a estar cocinando las tortillas que miren nada más. Aquí aparte de que huele riquísimo vamos a comer súper sabroso y miren pues ya tengo listo, ya tengo aquí miren el consomé después de 25 minutos. Aquí tengo el consomé con fideo delicioso y solamente les voy a dar una idea, ahorita voy a empezar a hacer unas quesadillas, estas van a estar dobladas que esto pues nos fascinan. ¿A quién no le gustan este tipo de comidas? Bueno aquí en mi casa las adoramos. Bueno pues miren solamente les estoy dando la idea, bien pueden usar esta carne que quedó con un sabor delicioso para hacer unas tortas, flautas gorditas. La verdad que pueden hacerlo con lo que quieran hasta en una salsa con chile rojo, con chile guajillo. Y bueno pues miren ahorita vamos a hacer como son conocidos en muchos lugares los empalmes, nosotros le conocemos como sincronizadas en el norte de México. Así es que ustedes llámenle como ustedes quieran que al cabo pues ustedes son quienes se lo van a comer y lo conocen en diferentes estados de México con diferente nombre. Así es que ahorita pues miren voy a hacer un guarache, una tostada como le llamen, le pongo aquí el quesito, le voy a poner bastante carne y ahorita pues una salsita de molcajete que por ahí tengo pues un video de cómo hacer una deliciosa salsita. Y miren qué chulada, lo vamos a dejar aquí a fuego bajito mientras que se va a quedar bien tostadito. Y esto ya casi está listo ya que yo ya he terminado de hacer el consomé, todo está aquí listo y ahorita vamos a ir a degustar. Miren nada más qué chulada, tan bonitos que quedaron y miren nada más qué delicioso tostándose para que se dore muy bajito y quede de veras una chulada. Miren nada más, se los voy a enseñar para que ustedes se fijen cómo ha quedado y no está quemado. Así es que amigos pues vámonos ahorita a degustar que como les digo todo está de veras delicioso desde este consomé que ya vamos a servir hasta la salsa. Todo está de veras muy sabroso y es bastante versátil y les va a salvar de veras el día porque ustedes no se la van a quebrar para buscar una receta deliciosa. Le voy a poner aquí un poquito de carnita y vámonos ahorita mismo pues a degustar. Miren nada más qué chulada. Así es que pues vámonos ahorita mismo a degustar mis queridos amigos. Gracias por ver todos mis videos. Pues ha llegado el momento de probar esta deliciosa receta. Les aseguro que les va a encantar. Hice una carnita y es bien versátil. La pueden usar para hacer unas tostadas, quesadillas, lo que ustedes gusten, un consomé, como quieran. Pues miren, de aquí hice una deliciosa sopa. Solamente le puse un poquito de carne y tenemos aquí, digamos, vamos a poner dos en una. Una receta bien completa. Miren aquí qué delicioso esta sopa. Es espagueti y solamente los puse ahí, los dejé hirviendo. Miren nada más qué delicioso. Así es que no se desperdicia nada y aquí ahorita pues vamos a degustar que como les digo todo está de rechupete. Así es que ahorita pues miren, vamos a degustar. Tengo tiempo que no tomo soda, pues ahora me voy a premiar porque pues esto lo amerita. Qué delicioso, miren nada más. Esto es un sopa, un huarache, una tostada. Les estoy dando solamente una mera idea. Miren qué chulada. La vamos a partir y ustedes se van a fijar qué delicioso. Miren nada más. ¿Qué les puedo decir? Miren qué rico. Oye, qué rico. Hombre, es que todo está súper sabroso. Miren nada más el consomé. Aquí le puse carnita. Este consomé es donde cociné la carne, donde se coció del consomé. Pues miren, solamente añadí la sopa. Le pueden poner estrellitas, fideos, la sopa de su preferencia. Y miren qué chulada. Así es que ahorita pues vamos a degustar. A mí me gusta quemarme, no me importa. A mí me encanta la comida caliente. Ahorita sigo probando porque vamos a probar, miren, la quesadilla. Ok, aquí tiene la carnita. Miren nada más. Qué chulada. Ya saben, les doy pues una mera opción de que pueden hacer sopes, pueden hacer, miren. Qué delicioso. Esto le llaman empalmes. Nosotros pues le llamamos sincronizadas. Y ustedes le pueden nombrar el nombre que más les guste. Mmm. Mmm. Por eso estoy en estas carnotas. Porque la verdad que como muy sabroso. Mmm. El consomé está delicioso. Mmm. Esta receta les va a encantar. Mmm. Perdónenme si me mancho, pero estoy probando ahorita en vivo y a todo con lo que quisiera terminar de probar ahorita. Pero pues mis hijas me esperan para que pues ya comparta los alimentos. Así es que amigos, gracias por haber visto este video. La receta de la carne, el consomé. La idea que les doy de que pueden hacer con esta carne versátil lo que ustedes quieran. La verdad que está de rechupete. Muchísimas gracias por su apoyo en YouTube, en Facebook, Instagram, donde quiera que me encuentren. Y en los videos cortos que son en TikTok. Y pues también en Facebook que ya también los estamos haciendo en YouTube. Así es que muchísimas gracias. Un besote. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.